Encontramos trabajando conjuntamente con INTA, INTI y un grupo de empresas pymes lácteas un interesante proyecto en el cual tenemos puestas grandes expectativas debido a que vamos a trabajar sobre el efluente que se produce después de generado el suero en la industria láctea hacer una filtración al mismo y generar WPC dentro del mismo marco de las industrias lácteas pymes y a partir de ahí tomar el permeado de lactosa producido por parte de Yerubá y convertirlo en biomasa de levadura Más del 80% de las 1200 industrias lácteas de la Argentina son de pequeña y mediana escala Más del 90% de estas pymes producen quesos y su principal subproducto es el lactosuero El lactosuero es la sustancia líquida obtenida por separación del coágulo de leche en la elaboración de queso contiene compuestos de alto valor nutritivo que justifican la necesidad de evaluar sus posibilidades de aprovechamiento y agregado de valor Para las pymes lácteas el tema del suero que se produce en la elaboración de queso siempre fue un problema histórico que no pudieron resolver Con el paso del tiempo las grandes industrias lograron tecnología que por su volumen se podían aplicar a esas grandes empresas En estos últimos años desde las pymes lácteas de Santa Fe estuvimos trabajando vinculado al INTA y al INTI tratando de encontrar respuestas a ese problema y bueno se presenta el programa del FONARSEC que nos dio por lo menos la alternativa de estudiar todas las posibilidades que existen y buscar nuevos productos en función de la rentabilidad que hoy necesitan las pymes lácteas dándole valor al lactosuero Cada año se producen alrededor de 450.000 toneladas de suero líquido un 45% se destina a alimentación animal o se desecha provocando un impacto ambiental negativo Ese producto que hasta ahora en algunos casos iba a las napas del suelo digamos que no se genere ese impacto ambiental y se aproveche el subproducto como un producto de valor agregado Esta experiencia tiene como objetivo que las empresas participantes procesen y transformen más de 100.000 litros de suero por día y que se integren otras empresas al proyecto Lo interesante es que interaccionamos sectores industriales lácteos con sectores públicos y sector alimenticio del tipo alimenticio animal como humano como es nuestra empresa La idea es que este proyecto sea un modelo para replicarse en todas las provincias S, ¿no? Lунк m M M P Gracias.